hola un saludo que estamos tenemos con un portal en esta ocasión estamos con un portal stories mail no y bueno esto en las historias de mail y bueno vamos es un juego gratuito que está en steam es como una expansión del portal también oficial por eso lleva el mismo nombre y está digamos entre comillas aprobada por valve y nada vamos a jugarlo no ya como para cerrar este ciclo de portal de rebasar la saga no he jugado a esta esa no sólo que voy a encontrar tampoco prometo que me lo vaya a pasar si me cansa mucho me agobian mucho los puzzles lo dejaremos no sé lo que durará ni nada así que nada vamos a ver tenemos cinco capítulos no sé ni si está en teoría los textos tics tienen que estar en español el resto no lo sé story mode tiene cinco capítulos el modo original con vale modo historia y después está el modo avanzado que es el modo original con un puzzle más difíciles interesante este lo había anunciado en su tiempo no hace mucho que salió o que lo lanzaron y la verdad es que me parece curioso hablaba muy bien de él la comunidad y eso y bueno siempre quería haberlo jugado pero no sé nunca lo llegué a poner y he dicho bueno pues ahora que me habéis dicho de repasar la saga portal pues bueno vamos a ya que he hecho el de la precuela no pues vamos a hacer este supongo que saldrá en inglés las voces porque vamos en español la voz seguro que no y los textos en español creo esperemos el capítulo 1 1952 estamos en el antes de que no he puesto los subtítulos solo diálogos vale que no sabéis no el subtítulo subtítulos completados tengo algo que te mostrar tú estás aquí porque tú eres lo mejor que el mundo tiene que ofrecer no diré lo que seguramente no te lo haré lo que es no te lo haré lo que sea no te lo haré lo que sea si no sabes quién yo no te lo haré en el principio yo empecé un compañero de la empresa de la empresa haciendo asbestos laden shower curtains para el militar pero yo me he creado más grande y mejor y lo que eso es lo que lo que se creó lo que se creó lo que te llevó lo que te llevó aquí te llevo te llevo en el pozo de wait ¿dónde ¿dónde aquí? ¿dónde? 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 Uh-huh. No te preocupes. Sabes dónde está. Puedes recibir más mensajes de pre-recorded cuando estés allí. Ahora, listos para hacer una ciencia. Por ahora, vamos a poner una música para ti. Adiós el viaje. Bien, ahora llegas a Aperture Central. Espera. Chris, salga de aquí. ¿Cómo se llama Station? Ok, pensé por eso por un segundo. Ok. ¿La Station tiene un extra O antes del I? Ok, escúchame. Pregue tus cosas. ¡Eres fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no puedo recordar esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Más de abajo del todo! Ya hemos visto que estamos en un pueblo donde no tiene nombre porque lo han construido todos los de Aperture Sian. Lo que en el portado, cuando salimos fuera, ya nos echó glados, estábamos en un bosque, en un campo y parece que es esto, que seguimos estando bajo tierra. La repulsión al desalto, no? Las esferas de la ciencia. Test de superconductores. Esto es lo que te aportaba. Eh... muy bueno, muy bueno. ¿Podemos ir por ahí? No, ¿verdad? En teoría, si yo pongo solamente... solo diálogos... No tenía que poner eso del ruido de papel, ya es bien, ¿verdad? Aperturcó la... ¿Hace solo la factoría? Vale. ¡Muy interesante! Tenemos dos puertas... No me ha hecho caso... Vale. Bueno, pues vamos a ir por aquí primero. Vale. Los cartelitos, como siempre... Aquí en Apertur Science Innovators, nos encanta dar de vuelta a la comunidad. Así que, en vez de solo dar de vuelta, hemos hecho nuestra propia comunidad. Totalmente creado de Apertur Science Malleable Concrete, encima de las minas de sal. Y eso es exactamente por eso no deberías tocar las paredes, o... romper tus pies, tampoco. La última cosa que necesitamos es tocar un dento en la pared, porque alguien estaba muy bien. Otro端 que retrocede. Como sí en Tyran Correcto, ¿no? la época, mola. Esta es la ciudad que construyeron dentro. Nosotros cuando nos sacó Glados en el Portal 2 estábamos fuera en un campo como de trigo creo que era, como una especie de granja y puede ser que estábamos fuera de este sitio, pero ya en el futuro. No sabemos lo que ha pasado. Que movimiento de árboles. Incepto coincide. Podemos subir por ahí o podemos ir al edificio principal. No sé si tenemos que ir aquí o tenemos que ir a este edificio y también podemos subir. Parece que ese es nuestro objetivo. ¿Aquí se verá lo que pasó? Vale, quiero mirar a ver lo que hay en este edificio que también podemos entrar porque, vale, en principio tenemos que ir aquí, ¿no? Pero como siempre dice, mejor ir al lado contrario, ¿no? Para investigar a ver lo que hay. Si podemos entrar, ¿eh? Ah, no podemos entrar. Ah, me cachis. Vale, vale, no podemos. Pues nada. Y aquí tenemos la pistola de Portalets era algo nuevo. Ha, ha dicho que era fácil encontrarlo. Lo has encontrado más rápido que, ah, cualquier sujeto de test en el registro. Ah, eso no es bueno. Por lo tanto, solo ir por la puerta a la derecha, al elevador. Todos sabrás dónde ir. Yo a mí, no estoy usando algo. De todas partes, ¿no? Al menos hay gente. Pero es raro, ¿no? Que... Al menos hay gente, pero es raro, ¿no? Que.. Que te encuentres... Que te encuentres... Que te encuentres cosas por aquí, que no... O sea, no hay nadie, ¿no? O sea, es una... Es una... Ay, coge el número. Hay div Sam. ¿Y el recorrido? ¡¿Dónde está el recorrido?! ¿Lleva a un hilo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Infícil! ¡Ya te hará! ¡zasabas! Curioso, muy curioso, es lo que digo, porque no nadie te recibe, hay gente, vale, al menos no estás solo, pero tienen como, mira, esto es como la de, la película esta, este es el futuro como lo veían, no, imágenes de futuro, es típico de la época, en aquella época siempre se veía como, que coches voladores, las ciudades, esto en el espacio, no, y ciudades ahí puestas en un tubo, esto está ahí, ay, no me acuerdo como se llama la película esa esto es lo mismo que si, esto es el mismo recorte de diario y las mismas cosas que habíamos visto en, cuando nos caímos fuera la revista de la época ok no, 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 no eeh, eh, eh, el quería poner escaleras, no, y al final, pues, un ascensor Dice este! Ah, mira, aquí tenemos más pósters. Este diseño también es muy clásico. Vale, este es el tren. Este podría ser el acceso a la superficie, el que estábamos en Portal 2, el que queríamos subir a... para escapar, no, la superficie era este, ¿no? Mira, tú estás aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Tenemos que bajar 4.000 metros y queremos llegar al mismo sitio que estamos. Creo que estáis un poco más. Pues sí, sí, es el mismo, creo, eh. Muy interesante. Se han recargado lo que vendría siendo la superficie, el pueblo, no? Lástima que no sacaran ningún Portal más. ¿Ya hemos llegado? Ah, no, vale. Que ha cargado. Por aquí, planta Si no hay algo en el aire corto, podrá despegarlo en el aire en el primer lugar Yo llegué con esto Interesante, el innovador de la ciencia de Aperture es suspender la sfera de testigos Cada sfera es suspender en el aire, ancorada en las paredes de la pared de concreto y rebar de cero Parece que flotan en el aire, pero en realidad no Por eso, podemos seguir construyendo un botón, hacia arriba y hacia arriba Este salto aquí puede tomar al menos 10 de estos malos 90 pruebas 9 puertas, 90 pruebas Pueden testar lo que quieran Y golpear a las otras compañías en la tierra Black Mason Esos chicos, me beso con mi Más, es muy importante Los cámarinos lloran como bebés cuando vieron el costo de estas cosas Pero salieron a sus paredes cuando les puse a la puerta Yo pagué las billes, yo hago las decisiones alrededor de aquí Y yo cojo un fuego como lo puedo Ahora, las primeras de estas esperas no estarán listas por unos meses Así que, estarán participando en uno de nuestros testigos pequeños El Vuelta de la Ciencia de la Ciencia de Aperture Del Vuelta de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia Y hay un total de 90. Y no vemos en la profundidad, ¿no? Y el gel. No hemos visto el gel azul, no hemos visto el gel naranja. Pero es inmenso, o sea, al descubrir la mina de sal este, pues se empezó a escarbar, ¿no? Y han hecho todo ahí. Claro, aquí no está destruido nada, ¿no? Ya no está, ya no está en los edificios, te diré algo más. Este teste debe ser realmente fácil para ti, solo entra en un de los Balas de la Aperture de la Ciencias de Innovator de la Ciencia en la Tierra y soite en un睡. Tú hasta se sentirás, caer al sol rápido. No te preocupes, no. Tuvíos de la Ciencias te llegas poco tarde. Estás solo preparado por unos minutos. ¿Cuánto tiempo, por lo menos si alguien va a pasar? No te preocupes. Ya nunca tenemos todo por control. Tú vas a hacer la Ciencias y no tienes que hacer nada. ¿Quién va a ganar aquí? Tú eres. Vale, o sea, me ha llamado como, o sea, soy una chica, ¿no? Vale, llegamos ya al final Nos ha dicho que nos metamos en una cámara de relajación Y que no dormiremos, lo cual va a pasar más tiempo de dar cuenta, seguramente Porque ha dicho que nos va a despertar en una hora y seguramente no será una hora 5.500 metros, estamos más profundo que en el juego En el juego habíamos llegado a los 4.000 metros, me parece que era Aún hemos bajado más En el cartel de Portal 2 se veía que estábamos en la zona 1 de pruebas O sea, estamos por debajo de la zona de pruebas todavía Interesante Muy interesante Ahora, se supone que tenemos que estar en la 1, pero, ah, claro Aún hay más La 0 y la menos 1, ¿no? Estamos a 5.500 metros Y si nosotros estamos aquí Quiere decir que Aún hay dos cámaras más O sea, nosotros estaríamos en la, no sé Ahora es lo que no entiendo, me quedo un poco loco Vale Al menos eso es lo que dijo el crazy Harry Ha dicho 6 señores, chicos, desaparecería Estamos ya en una caverna, ¿no? ¿Se entra por aquí? No, vale Hemos entrado por aquí Por aquí no puedes ir Aquí está Vale, se supone que usan el montacargas este de aquí, ¿no? Para Interesante, ¿eh? Muy interesante Tenemos que entrar por ahí Pero vamos a mirar un momento A ver lo que hay por aquí Todo el escenario La verdad que está muy, muy currado Estas son las esferas También nos han dicho esferas de relajación, ¿no? Donde vamos a dormir Yo supongo que vamos a dormir mucho más tiempo de la cuenta Como en Portal 2, ¿no? Que nos habíamos despertado ahí un montón de años después Que estaban como las afectaciones esas, pero más modernas, ¿no? 2, 1 3 sujetos en muerte Lavabos Zona 1 Lo que es raro es que no hay nadie, ¿no? O sea, está todo Hay solamente muy poco personal, ¿no? Pero está todo Como para Que trabaje mucha gente, ¿no? Trabaja mucha gente en todos los sitios Pero no hay nadie, ¿no? Y no está abandonado Porque Hemos visto gente O sea que Prueba del gel Monta la respiración ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ah, las torretas Estos son torretas Es verdad que había dicho que había todavía cemento Estaban construyendo todo Podríamos ir por aquí o podemos subir Vamos a subir primero A ver lo que encontramos Por aquí Vale, el mismo Vale, aquí como para poner una película Proyecto Vale, está cerrado Vale Como siempre hay cositas ocultas Hombre, está muy bien recreado, ¿eh? La verdad que También tiene Vale Yo no tengo Vale Yo no tengo Lo de saltar eso Uy, con la rueda de ratón Hace lo mismo Vale Vale, pues vamos a ver Este es el mismo tío de antes, ¿no? El creador, ¿no? El fundador Pero aquí está súper joven Sí, Keith Johnson Aquí está súper joven Más joven que cuando Ya digo Que estamos Como un kilómetro más abajo De donde estábamos En Portal 2 No te preocupes No te preocupes Esos tío de no te matar La seguridad De sus armas Está en la zona Tengo unos chicos de laboral Tengo unos chicos de laboral Tengo un malo que me gusta Vale 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 No disparan Vale Es una de las cámaras de Mira La misma cámara que Que nosotros nos habíamos despertado, ¿no? Muy parecida, ¿no? La otra era como más Era como una cámara estanca, ¿no? Y era toda la cámara como Si escuchas este mensaje, estás en la cámara de salida. Carolyn, ¿es el test listo? Sí, señor Johnson. Entonces, estás bien. Pasen a la cámara y salen a la cama. Nuestros labios cuidan los restos. Esos pantalones que llevo para ir conmigo y tal. Buenas noches. Ahora seguro que ha dicho que vamos a dormir sobre una hora. Lo cual es raro, ¿no? Que te hagan dormir una hora. O sea, no tiene mucho sentido. Vamos a dormir pero mucho tiempo. Hasta el punto de que ya no esté nadie aquí, ¿no? Seguramente. Y enlazará más o menos con Portal 2. A lo mejor se verá porque estaba destruida la zona o... Se escucha una alarma. O sea, algo ha pasado. Sabemos que no hay bichos, no hay nada, ¿no? O sea, nada lo invadió, ¿no? Pero algo pasó, ¿no? Para que abandonaran todo este lugar. ¿Tiene la zona de Gladoss? Pero Gladoss no conocía nada de esto de aquí abajo. Entonces, claro, dices... Es raro, ¿no? ¿Esto está funcionando? ¿Esto está funcionando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes escucharme? Oh, Dios mío, no te puedes responder. Me siento muy desgraciado, Astromot, Olympia o Héroe de guerra. Bueno, hubo un poco de problema con el test. No te preocupes, nos hemos tirado bien, nada es diferente, nada ha cambiado, solo salga de la cierra y te diré un poco más allá. Astronautas, ¿no? Eh... como... ¿Héroes de guerra? Esto de olímpico. Abrir. Vale, está un poco chungo. Nos han movido, nos han apilado. No te preocupes con las alturas. Tengo algunos de mis científicos que hacen lo que se llama botas de caída. Ah, quiero decir, la ciencia de apertura, innovadores, botas de caída. Es fácil pensar de lo que pensé. No ha podido pasar. ¿Por qué está todo esto destruido? ¿Les atacaron? Vale, tenemos que subir por ahí, seguramente. ¿O no? No, no podemos subir tan alto. Da la sensación de que esta vía es para subir. Pero no podemos pasar por aquí, a no ser que nos acachemos. Quería mirar a ver si había alguna cosa, pero va a ser que no. Que es por aquí. Siempre tengo la esperanza de encontrar algo. Dispara. No te preocupes, no te preocupes. Tengo que dejarles un nuevo dispositivo para ayudarte. Sí, es cierto. Un nuevo test. ¡Felicidades! Tienes que probar algo más ahora. Double los experimentos para ti. Vale, o sea, estamos en el mismo sitio. O sea, no... No es que se haya caído... Vale, no, deja salir. No es que se haya caído nada, ¿no? Espera por... Para que te entiendan. Vale. Las teletas siguen siendo las mismas. Parece que ahora... No, es la misma. Digo... Ahora es mucho más viejo. ¿Veis? Antes estaba súper joven. En mi cámara, ¿no? Se veía... Súper joven. Y ahora aquí... Ya está más viejo, ¿no? Ha pasado un montón de tiempo. Pero ahora dice... ¿Por qué se ha destruido todo? Y aquí hay todavía cosas para construir. Hay vegetación y todo. Es una pistola de portales... Súper vieja, ¿no? Algo que construyo nuevo. ¡Cejo con la puerta! ¡Cejo con la puerta! ¡Cejo con la puerta! Hay una puerta al lado... ¿Pues nos llevamos de lado? Necesitamos a esa nueva prueba de… ¿No? Deja distancia. No te preocupes, no. ¡No te preocupes de eso! ¡ mentiones nada! Es solo... Una nueva prueba de prueba hasta aquí. ¿Vamos un test allí? Sí. Para lograr más más pesadillas. Sí. Sí. Sí, eso es. Solo ignora eso. No, 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 no. Vale. Está claro que tenemos que subir ahí arriba, ¿no? Podemos hacerlo por aquí también, ¿no? No. Ah, bueno. Vale. Vale. El problema es... Ahí. No me preocupes de todo esto, solo tuvimos terremotos, muchas de terremotos. Sí, sí, muchas de esas en Michigan. Todo esto se... es un prototipo de... como de torreta, ¿no? Andante. Lo que pasa son terremotos. Uh, 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 ¿qué pasa ahí? Dios, que bajan los FPS esa. Pero a 40. Ah, sí. Vale, eh, voy a intentar si se corta... un momento. Quizás porque me he pasado, ¿vale? Si se corta la grabación, nos dejamos ya por aquí, y si no, pues continuamos en el siguiente vídeo, ¿vale? Lo digo porque no voy a hacer empalmes. Gracias. 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 Gracias.